Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empaneado por las lluvias que probablemente los acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueva o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Estamos en el imponente Beira Río, la casa del Inter de Porto Alegre. De pie señores, con ustedes el himno nacional de Ecuador. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Brasil contra Ecuador. Roberto Firmino recibe con peligro. Brasil tiene algunos problemas para mantener el baladón. ¡Roberto Firmino! Intentan otra vez Viva el fútbol, viva el fútbol Me vuelvo loco, me vuelvo loco Sí, gol, 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 gol ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos No, 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 no Se pusieron en ventaja muy rápidamente Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo de ir a buscar el otro ¡Roberto Firmino! Bueno, bueno, están cayendo las primeras gotas Lucha por no perderla Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Saca el remate ¡Sí, gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Alcanzaron una ventaja muy importante en el comienzo nomás El árbitro estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima Estiraron la diferencia a dos goles Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Me parece que la clave, más que clave Hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya Y claro, por adentro está muy complicada la cosa Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Abre el juego y lateraliza el ataque Balón de nuevo hacia adentro ¿La aguantará? ¡Le va a pegar! ¡Fred! El cambio de frente Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Everton Ribeiro La pelota la va controlando Roberto Firmino La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Atención! ¡Pelota larga! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La mandan hacia adentro Llega al fondo, a ver si saca el centro Everton Ribeiro Neymar Está habilitado Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Esta es Clara! ¡Puede pegarle! Esta puede ser Ecuador Recupera la pelota y busca adelantarse Pelotazo largo y al hueco ¡Cuidado! ¡Dentro al arco! ¡Gol! 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 está brindando un gran espectáculo con esos toques es el fútbol en su estado puro a disfrutarlo se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol lo intentaron con todo lo que tenían pero igual se van con las manos vacías hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó Neymar pierde la pelota y es lógico cuando tocas por tocar tan lejos del arco rival la tenencia resulta intrascendente Neymar recibe en zona peligrosa Neymar Neymar abre el juego por la izquierda Everton Ribeiro Fred la juega bien hacia adelante buen corte, recupera la pelota en su propio campo gran pase a través de la defensa adelanta bien el balón Casemiro corta el pase y tranquiliza cuidado esta puede ser muy buena Daniel Weiss Fred Everton Ribeiro pase largo por arriba de todos cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final de los primeros 45 minutos hemos visto un primer tiempo muy interesante muy atrapante con tres goles y una ventaja mínima veremos que pasa en la segunda parte un partido abierto con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo no me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad un solo gol de diferencia el marcador está 2 por 1 a ver que pasa en la parte final acomodense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha Everton Ribeiro Roberto Firmino Everton Ribeiro salió y es saque lateral me parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para ingresar la aguantará Neymar Neymar es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco estuvo muy sólida la defensa Thiago Silva el balón va hacia el otro lado a ver si la puede controlar está habilitado con todo abajo acaba de salvar a su equipo viene con pelota dominada y la pica tienen que seguir atacando de esa forma no les queda otra que salir a buscarlo no te parece Diego exacto la tira larga evitando el medio campo Fred Everton Ribeiro Marquinhos Casemiro juega una pelota larga hacia adelante no puede hacer pie ahí va abre el juego hacia la derecha a ver quién va el pase no prospera están imprecisos hoy Brasil aprovecha que se para el partido y realiza la modificación y levanta la pelota no tiene suerte con ese pase en frente en profundidad el pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo Alexandro Roberto Firmino y el balón cuidado Roberto Firmino sin dudas con eso se cerraba el partido si convertía aseguraba el partido debe estar muy decepcionado muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Fred Thiago Silva Dani Alves Thiago Silva Dani Alves es bueno el avance por el sector derecho atención cuidado con esto es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido le ponen el cuerpo para moverlo va con todo a trabar abajo sin falta impecable viene el centro sobre el área está atento y rechaza la pelota le da de ahí otro impacto el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada ay 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 qué cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Ecuador está por hacer una modificación a ver quién se va el primer cambio no tuvo el efecto esperado el entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso es lógico que busque variantes Brasil solo tiene que aguantar unos segundos más Roberto Firmino Alexandro Vinicius Jr. se mete con todo por el medio el pitazo del árbitro final impresionante sensacional gritan alientan es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio pero no hay más tiempo se ha terminado el partido que triunfo han conseguido enorme victoria era un partido que estaba para cualquiera comenta el partido para todo el mundo el señor Diego Fernando Latorre Brasil era el gran favorito a quedarse con el triunfo y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos muy bien llegamos